¡Sit! ¡Oye! ¡Off! ¡Sit! ¡Otra! ¡Otra! ¡Muy bien! ¡Sit! ¿Quieres que tu perro se siente a la primera vez que se lo digas? Quédate en este vídeo que vas a ver como en pocos minutos tu perro va a aprender a sentarse y vas a aprender como mantener esa orden consistente para que te haga caso durante toda su vida. ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Aquí Jaime Pardo y Dali de Equilibrados. Está Dali aquí porque nos va a ayudar en este vídeo. Y hoy os traemos un vídeo de cómo hacer que tu perro se siente, cómo hacer que lo aprenda con un comando y que este aprendizaje dure para el resto de su vida. Y antes de nada quiero pedirte que apoyes el canal suscribiéndote y dando a la campanita que si no, no te informan los de YouTube de cuando yo subo vídeo. Entonces si quieres estar al tanto, dale a la campanita que te llegará una notificación cada vez que yo publique un vídeo y así podrás ser el primero en verlo. Y también quiero decirte que con el código de MascotaPlanet, IDOPS10, tienes un 10% de descuento que aparte de darte ese beneficio, a mí me ayuda a seguir creciendo y a que este canal se mantenga día a día. Así que si utilizas el código que sepas que no solo tienes el descuento, sino que me estás ayudando a mí a crecer. Así que nada, ¡vamos con el vídeo chicos! Lo primero y más importante para enseñar una conducta a un perro, esté adiestrado o no esté adiestrado, da igual el nivel que tenga el perro, la base de todo es un motivador. Necesitamos algo que motive al perro a hacer lo que le estamos pidiendo. Puede ser nuestra presencia, nuestra motivación, el que le llamemos, que le hablemos, que le acariciemos... Es decir, el vínculo con el humano puede ser la comida, puede ser un juguete, pueden ser muchas cosas. Hoy os voy a explicar cómo hacerlo con comida y con juguete, que suele ser lo que funciona con todos los perros al empezar. Hay perros que al empezar el afecto, el vínculo con el humano, todavía no les supone un motivador demasiado intenso, como para que realicen un aprendizaje consistente. Entonces vamos a hablar hoy de motivación con juguetes y con comida, especialmente con la comida, porque la comida, aunque yo soy más partidario de adiestrar con juguete, la comida concentra y el juguete excita. Entonces, para empezar a aprender el primer ejercicio, que es el sentado básico, nos interesa concentrar al perro y que el perro sea capaz de enfocarse en el ejercicio. Así que vamos a ver cómo hacerlo. En mi caso, yo voy a utilizar como comida, como alimento motivador para este ejercicio, voy a utilizar pechuga de pollo, de esta que venden en los fiambres. Muy barata y es buena para la salud del perro. Pues vamos a empezar y veis que el perro ya está enfocado en mí, ya está sentado. Realmente veis que él no se enfoca en la comida, tengo la comida en mi mano izquierda y él está mirándome a mí a los ojos. Esto es porque este perro ya está adistrado, es un perro con mucho trabajo, entonces sabe en qué debe enfocarse. Y él sabe que el enfoque no debe de ser siempre la comida, aunque mire la comida, dale. Bien, muy bien. Muy bien. Él sabe que el enfoque debe de estar principalmente en mí, porque sólo va a ser premiado cuando el enfoque esté en mí, en su labor, en adiestramiento, en su trabajo, vamos a llamarlo. Entonces, en este caso vamos a empezar enfocando al perro con la comida, porque cuando un perro no sabe nada de adiestramiento, lo mejor es que siga la comida para hacer el ejercicio, lo que se le conoce con el nombre de Lurin, es seguir la comida, seguir el alimento para hacer un ejercicio. Por ejemplo, si yo quiero que se levante, puedo hacer así, arriba. Muy bien. Muevo la comida, él sigue la comida, se levanta, le confirmo automáticamente dándole la comida. Entonces, eso es un ejemplo de seguimiento de comida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es coger la comida y nos vamos a poner delante del perro. Él posiblemente se siente, ¿veis? Porque ya sabe lo que le voy a pedir, es un perro como digo que tiene mucha experiencia ya, pero vamos a colocarlo como si él no supiera nada. Lo que haríamos sería atraer la nariz del perro con la comida, siempre muy importante la nariz, y lo que vamos a hacer, estoy moviéndole para que no se sienta automáticamente. Lo que vamos a hacer es poner la comida así, de forma que no la pueda coger, él chupa, pero no le dejo cogerla, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, la movemos hacia arriba. Muy bien. Al moverla hacia arriba, lo que hace es que el perro tienda a mirar hacia arriba, y cuando los perros miran hacia arriba, habitualmente se sientan. Cuando están en esta situación, o cuando miran hacia arriba porque pase un pájaro, por ejemplo, sino que cuando... Cuando miran hacia arriba, porque ponemos un alimento así, lo que tienden es a sentarse. Entonces, vamos a repetirlo para que lo veáis muy despacio. Ahí uno. ¿Ven? Subo. Y se sienta. Y confirmo automáticamente. Subo. Se sienta. Y confirmo. Muy bien. Y siempre motivándole. Aparte de la comida, le motivamos con palabras. Aquí. Subo. Y se sienta. Muy bien. De momento, como habéis visto, estamos trabajando únicamente con el seguimiento de la comida. Yo le hago seguimiento de la comida. Y cuando subo, el perro se sienta. Vamos a pasar ahora a utilizar, por ejemplo, un gesto. Si yo quiero utilizar un gesto, lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, es, ven, sigue la comida, y hago un movimiento similar a cuando estaba subiendo la comida. Está haciendo otro truco. Muy bien. Es porque uso ese movimiento habitualmente para ese truco. Entonces lo está haciendo. Cuando subimos la comida, el movimiento del brazo es este. Es doblar el brazo, básicamente. Entonces, yo le puedo acostumbrar también a, por ejemplo, yo le, ven, subo la mano. Y eso ya significa sentarse. Y con diez veces que repitamos este ejercicio, y lo premiemos cada vez con comida, el perro lo habrá aprendido. Realmente ya sabrá de qué estamos tratando, de qué se siente. Él ya habrá entendido que esa posición le da comida cuando nosotros lo pedimos con un gesto del brazo. Después lo que vamos a hacer es intentar que aprendan una palabra, ya para hacerlo perfecto, que aprendan una palabra que sepan que significa que hay que hacer esa orden. Que hay que poner el culo en el suelo, básicamente. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo podemos hacer o bien con el gesto, asociando el gesto al comando, o bien con el seguimiento de la comida. Se me ha caído un poco. No pasa nada porque lo cojo. Ahora mismo no hay ninguna razón para no cogerlo. Puedes pensar que se lo he tirado yo. No me importa. Aquí no voy a tratar de rechazo de alimentos. Yo lo puedo poner en el suelo, yo no lo tocaría. Yo os lo puedo demostrar. ¿Veis? Es un ejemplo de lo que ha pasado. Se ha caído, lo aprovecho. Lo aprovecho para que veáis la disciplina y que veáis la diferencia de cuándo yo quiero que no lo coja a cuándo me da igual que lo coja. Y ahí yo le doy acceso. Aprovechamos cada detalle en este canal. Como habíamos dicho, lo que vamos a hacer va a ser asociar la acción a un comando. Básicamente yo lo voy a hacer siguiendo la comida. Le damos seguir la comida. Sí. Muy bien. Hacemos el mismo movimiento, pero mientras le estamos subiendo la comida. Aquí. Sí. Mientras subo la comida, meto el comando. Claro. Un comando claro, conciso. No le digas, siéntate, Dalí, por ejemplo, que es muy largo, dile una palabra corta, como puede ser sit. Así se utiliza mucho en francés. Vamos, del francés se utiliza mucho un adiestramiento el francés. También en alemán se utiliza mucho el sit. Es como el sit, pero una z al final, en alemán. No se pronuncia en alemán, lo siento. Pero vamos, que palabras cortas. Aquí. Sit. Y veis que el animal lo aprende siguiendo la comida, pero ya empieza a asociar la palabra con la acción, que es lo que nos interesa. Y al final conseguiremos el resultado que tiene Dalí, que como ahora veréis, sabe sentarse sin que haya ningún tipo de gesto. Y lo vamos a ver a continuación. Sit. Muy bien. Up. Stay. Stay. Sit. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Dalí. Muy bien. Y ahí podéis ver como solo con la voz, no he hecho ningún gesto, no me veáis la cara, pero no he hecho ningún gesto, solo digo el comando. Y ella ha aprendido por asociación que eso significa poner el culo en el suelo. Y habéis visto como es deficiente. Lo que más motiva a mi perro Dalí es el juego sin duda. Entonces vais a ver ahora un ejemplo de cómo varía de la concentración que genera la comida, aunque excita, evidentemente en cierta medida, genera mucha concentración. En cambio en juego, más que concentración, genera excitación y un enfoque bastante más excitado que con la comida. Así que vamos a ver un ejemplo de cómo se sentaría Dalí con juego en vez de con comida. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y veis que no tiene absolutamente nada que ver con la comida. Estaba excitado también porque estamos grabando. Cuando grabamos habitualmente, él como perro no entiende el por qué de estar parados aquí tanto tiempo en un cuarto, de por qué le pido tantas veces una orden que para él ya es algo como muy cotidiano y no ve sentido a que se lo pida tantas veces seguidas. Entonces veis que no tiene nada que ver. Es un entrenamiento mucho más excitado. A mí me gusta trabajar más así. Me parece más divertido para el perro. Sí que es verdad que cuando empiezas es mejor entrenar con comida para enfocar al perro y que el perro esté más calmado mientras hace los ejercicios porque si no puede ser un poco locura. Pero una vez tienes un perro ya adiestrado, ya con una base como Dalí y que encima Dalí le motiva mucho más el juego que la comida. Veis que está muchísimo más excitado. Le gusta mucho más jugar que comer. Entonces hay que también saber con qué perro estás trabajando. En este caso le motiva a jugar pues jugamos. Le motiva a comer pues comería. Entonces pues hay que buscar lo que motiva a cada perro y en este caso es el juego. Como digo, si tu perro le motiva al juego más empieza a trabajar con comida a no ser que no haga caso a la comida empieza a trabajar con comida y poco a poco pasas al juego que verás que es mucho más divertido. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verlo. Espero que os haya servido. Yo voy a seguir jugando un poco con Dalí y ahora nos iremos a pasear. Ya sabéis, ejercicio, disciplina, cariño y diversión que es lo más importante. Así que vamos a seguir pasándonoslo bien. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva. Y os invito a todos a que colaboreis más en el canal, a que comentéis, que propongáis vídeos, que diréis qué os parecen los vídeos que haga, que deis like, que deis dislike. Me da lo mismo que deis dislike. Quiero que realmente valoréis el contenido, quiero que me deis vuestra opinión y quiero que esto sea cada vez más interactivo entre vosotros y yo, que soy el creador del contenido, pero sin vosotros no existiría este contenido. Si este contenido no lo viera nadie, no lo haría, porque no tendría sentido realmente. Si lo hago es para enviar un mensaje al mundo de respeto hacia los animales, de comprensión del mundo canino y de hacer las cosas de una manera correcta, para tener perros felices como Dalí, que veis que no le preocupa absolutamente nada y que es un nervio frito que no para, pero bueno, es un perro de trabajo y es lo que tiene. Así que nada, Dalí y yo nos despedimos en este vídeo y nos vemos en el próximo. Os vemos allí. Chao, chao. ¿Qué pasa? Que ya hemos acabado. Jejeje.